La noche de ondo no se está tocando para todos los muchachos y la policía andó de marco de intención por haberlo puñado y todos se preguntaban si había tratado de estar se nos llevaron los de moralidad por haber dictado la verdad por haber dictado la verdad Cuando salgas de jayote, pasan a buscar, cuando salgas de jayote En este lugar, no te preocupes, en este lugar donde pasan a buscar, cuando salgas de jayote En este lugar, no te preocupes, en este lugar donde salgas de jayote, pasan a buscar ¡Oh! 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 ¡Oh!